¡Dale, Marcos! ¡Bien, Marcos! ¡Bien, Marcos, dale! ¡Bien! ¡Bien, Marcos! ¡Eso, Marcos! ¡Que se para limpiar el tiempo! ¡Bien, Joderín! ¡Que se para limpiar el tiempo! ¡Dale, Marcos, que va bien, dale! ¡Dale, Marcos que va bien, dale! ¡Dale, Marcos! ¡Dale, Marcos! ¿Dale Marco eso? Deja que entró otra amigo, otra ¿Sabes cuánto practicó esa patada de entrenamiento? Dale Marco, dale Marco A la cabeza, amigo, a la cabeza de su cubre Dale Marco Esa mano, esa marca Dale Marco, fuerte